muy bien vamos a seguir entonces con el tutorial de wordpress en particular usando el tema seriflite habíamos visto en la clase anterior si nos vamos aquí a apariencias personalizar y lo abrimos en una nueva ventana que habíamos personalizado aquí donde dice secciones de la página inicio habíamos personalizado lo que es últimas noticias si recordarán que hicimos nuestra primera entrada de blog ok esa sección última noticia se refiere a nuestro blog verdad habíamos creado nuestra primera entrada y lo habíamos creado solamente para ver para ver cuál es el funcionamiento o cómo es la manera de editar esta sección pero ahora vamos a profundizar más en lo que son las entradas bien para eso nos vamos aquí al escritorio o sea al backend y damos clic aquí donde dice entrada se va a desplegar estas estas opciones vamos aquí por ejemplo a todas las entradas y allí como ustedes pueden ver tenemos la entrada que hemos creado y si hubiésemos creado más se desplegarían aquí en esta sección podemos añadir una nueva entrada con este botón ok como les dije aquí está la creada la entrada creada nosotros tenemos aquí cuatro opciones editar edición rápida papelera y ver si le damos aquí en ver y lo abrimos en una nueva ventana pues vamos a ver la entrada que hemos creado tal como se vería desde internet ok bien si le damos clic a papelera seguramente que esta entrada se va a ir a la papelera en edición rápida y editar son dos dos parecidas digamos pero nada más que en edición rápida es se despliega una ventana con opciones limitadas vamos a verlo fíjense ven aquí podemos editar esa entrada rápidamente sin embargo no podemos editar el contenido de la entrada en solamente algunas cosas sin embargo sin embargo si yo me voy a editar se va a abrir una ventana ya al 100% de la edición de la entrada fíjense aquí donde dice acciones en lote tenemos la opción editar y la opción mover a papelera estas acciones en lote se usa por ejemplo si tuviéramos muchas entradas y quisiéramos llevarlas a la papelera entonces marcaríamos todas esas entradas nos ubicaríamos aquí en acciones en lote y mover a la papelera y automáticamente todas esas entradas se irán a la papelera fíjense aquí tenemos donde dice autor tenemos quien ha sido el autor de la entrada a que categoría pertenece aquí en etiquetas no tenemos nada todavía porque no han sido no hemos creado etiquetas todavía para esta entrada ya lo vamos a hacer y aquí en comentarios tampoco tenemos ningún comentario sobre esta entrada si hubiese en comentarios saldrían aquí muy bien entonces ahora si nos vamos aquí a editar y fíjense ahí está la primera entrada que hicimos recordarán pusimos un video de youtube y aquí se nos despliegan otras opciones que vamos a estudiar ahora por ejemplo aquí fíjense que dice añadir objeto aquí podemos añadir un objeto dándole clic ahí y subirlo a nuestra entrada por ejemplo este un objeto que ya esté en nuestra galería de medios o que lo podamos subir aquí desde nuestro de nuestra pc muy bien si ya lo tenemos aquí en la galería de medios simplemente seleccionamos el objeto le damos insertar y ahí como ven se ha insertado un objeto pero también nosotros podemos por ejemplo usar todas estas opciones para editar nuestras entradas o el texto de la entrada bien por ejemplo quisiéramos poner un título aquí por ejemplo título no sé si se me ocurre así y quisiéramos por ejemplo que este título se vea en una letra grande entonces nos vamos aquí a párrafo y aquí van a ver varias opciones la opción párrafo significa que se va a ver así así en letra tipo párrafo pero si yo quisiera tenerlo más grande porque este es un título digamos un título general le puedo dar aquí la opción título 1 y fíjense ha cambiado ha cambiado el tamaño verdad y también se ha puesto en negrita bien y así podemos hacer con todo nuestro texto además si tuviéramos por ejemplo este texto lo quisiéramos poner en negrita podemos darle clic aquí y también podemos hacer hacerlo cursiva dándole clic ahí bien podemos agregar viñetas lista con viñetas o lista numerada por ejemplo si yo quisiera lista con viñeta damos un clic aquí y comenzamos a escribir por ejemplo viñeta 1 viñeta 2 etc y vamos a salir de aquí dándole espacio dos veces muy bien que más aquí el texto podemos alinearlo a la izquierda podemos centrarlo o podemos alinearlo a la derecha seleccionamos el texto que quisiéramos alinear por ejemplo al centro y damos clic aquí muy bien entonces ahí queda alineado por ejemplo podemos insertar un enlace con este icono de insertar editar enlaces por ejemplo se me ocurre poner un enlace aquí imaginemos que este es que queremos poner un enlace le doy clic aquí y se desplegará esta cajita donde debemos pegar la url de la página web a la que quisiéramos redirigir cuando una persona dé clic en el enlace muy bien además podemos darle clic aquí donde dice las opciones del enlace y ahí fíjense ahí también pueden poner la url del enlace el texto del enlace en este caso fue título podemos darle clic aquí para que se abra una nueva pestaña o de repente nosotros podríamos buscar en nuestra web alguna sección a la cual quisiéramos enlazar cuando alguien dé clic aquí en la palabra título podríamos entonces enlazar dentro de alguna de alguna sección de alguna página dentro de nuestra web muy bien finalmente le damos aquí en añadir enlace bien que más podemos hacer si quisiéramos deshacer entonces el enlace le daríamos clic aquí marcaríamos así esta palabra que se supone que ya está enlazada y quisiéramos deshacer le damos clic aquí donde dice borrar enlace ok bien esta es la etiqueta leer más por ejemplo imaginemos que hemos hecho mucho texto mucho texto pero quisiéramos añadir aquí después de un determinado párrafo la palabra que diga leer más pues lo podemos hacer con esta opción bien dando clic aquí por ejemplo fíjense ahí se ha añadido estas líneas punteadas muy bien si le damos clic aquí podemos desplegar más herramientas fíjense como estas ok aquí la desplegamos así donde le un clic ahí entonces ahí tenemos otras opciones por ejemplo podemos con esta opción poner una línea horizontal por ejemplo se me ocurre aquí poner una línea horizontal y fíjense ahí se ha puesto una línea horizontal ok tenemos la opción para cambiar el color del texto por ejemplo imaginemos que quiero que esto sea rojo quiero enfatizarlo por ejemplo ahí está bien ok tenemos varias opciones podemos borrar el formato tenemos la opción de caracteres especiales para buscar caracteres especiales verdad por ejemplo esto que es el signo de una sumatoria podemos buscar aquí donde dice caracteres especiales podemos reducir o aumentar la sangría y podemos finalmente deshacer los cambios verdad muy bien entonces eso es con respecto a la manera de editar el texto de nuestra entrada bien fíjense aquí tenemos lo que dice opciones de pantalla si le damos un clic aquí se va a desplegar todas estas opciones de pantalla fíjense que aquí están marcadas ya ciertas opciones por ejemplo formato el formato se refiere a esta a esta parte fíjense está marcada categorías se refiere a esta parte aparece ya la sección categorías nosotros habíamos dicho que esta entrada va a pertenecer a la categoría blog también está marcado etiquetas entonces aquí está desplegado etiquetas y finalmente está también imagen destacada por eso que aquí se despliega la caja donde está imagen destacada donde podemos añadir una imagen destacada muy bien pero que pasa si por ejemplo aquí le marco revisiones fíjense donde se va a ubicar revisiones revisiones se ubica acá y se refiere a todos los todas las veces que nosotros hemos entrado para editar esta entrada a eso se refieren las revisiones bien vamos a desmarcar extracto a ver que pasa con extracto fíjense aquí con extracto nosotros podemos hacer un resumen o tipo borrador de esta entrada ok muy bien vamos a desmarcarlo enviar trackbacks que significa esto enviar trackbacks por ejemplo si nosotros quisiéramos que esta entrada que digamos alguna página web alguna página web amiga por ejemplo que nosotros estemos citando en nuestra entrada se entere de eso precisamente que nosotros estamos citándola en nuestra página web estamos citando su url entonces nosotros podemos enviarle un trackback ellos se van a enterar de a través de de wordpress se van a enterar que nosotros estamos enlazándolos a ellos en nuestras entradas bien campos personalizados a ver a que se refiere campos personalizados fíjense podemos añadir un campo personalizado los campos personalizados pueden utilizarse para añadir metadatos extra a una entrada esto lo vamos a ver mejor cuando estudiemos ya la parte de SEO o sea posicionamiento de nuestra página web en el internet muy bien comentarios tenemos aquí dos dos cajas con comentarios vamos a ver la primera caja que se refiere fíjense la primera caja se refiere a dos preguntas si queremos permitir comentarios si queremos permitir trackbacks o sea si queremos permitir comentarios fíjense aquí se va a desplegar esta cajita van a ver fíjense cuando yo le doy clic aquí por ejemplo a esta primera entrada ahí se despliega todo lo que hemos lo que hemos hecho lo que hemos redactado en la primera entrada y se va a desplegar esta caja que dice comentarios aquí pueden comentar acerca de nuestra entrada si nosotros por ejemplo desmarcáramos esto que dice permitir comentarios y actualizáramos por ejemplo entonces vamos a refrescar aquí fíjense refrescamos se va a actualizar nuestra entrada sin embargo ya no va a salir la cajita de permitir comentarios o sea no van a poder comentar nuestros usuarios los usuarios de nuestra página bueno no van a poder comentar nuestra entrada a eso se refiere eso de permitir comentarios y permitir trackback y pinchback en esta página es cuando nos cuando alguna url amiga o cualquier otra cita algo de nuestras entradas y ellos también marcan la opción esta que nosotros habíamos visto hace un rato de enviar trackbacks y nos envían un trackback nosotros nosotros al marcar esto nosotros estamos permitiendo que hagan eso para que nosotros saber que ellos nos están citando muy bien ¿a qué se refiere ahora esta otra casilla de comentarios? fíjense aquí esta otra casilla de comentarios se refiere a que nosotros como administradores podemos añadir un comentario si nosotros añadimos un comentario entonces como primer comentario dentro de nuestra primera entrada aparecerá aquí ¿verdad? por ejemplo algo así primer comentario vamos a poner comentario del administrador vamos a añadir comentario y vamos a actualizar aquí entonces también vamos a actualizar aquí y fíjense aquí ha salido el comentario que nosotros hemos hecho comentario del administrador muy bien muy bien entonces podemos rechazar esto responder editar o la papelera bueno lo vamos a mandar a la papelera porque no queremos no queremos que se vea seguimos con opciones de pantalla entonces bueno voy a marcar aquí nuevamente comentarios esto lo desmarcamos slug ¿a qué se refiere slug? fíjense el slug el slug es esta palabra que dice reparación del lacto acá reparación guión medio de guión medio lacto a eso se refiere el slug fíjense aquí está miren el slug reparación guión medio de guión medio lacto entonces el slug es muy importante sobre todo cuando queremos hacer posicionamiento web de nuestra página cuando estudiemos vamos a utilizar mucho los slug porque un buen slug es sinónimo de que de buen posicionamiento en internet de nuestra página bien autor aquí si le damos clic en autor ahí está el autor es el administrador ¿verdad? ahí se despliega el autor o entrada bien aquí en formato ya lo hemos visto aquí que está ubicado aquí al lado de la derecha nosotros podemos darle formato a estas entradas por ejemplo ahora actualmente es el formato estándar podemos hacerlo como una mini entrada ¿verdad? vamos a actualizar a ver lo vamos a poner como una mini entrada y ahora vamos a actualizar también aquí entonces fíjense se pone como una mini opción mini entrada ¿ok? pueden explorar ustedes mejor eso vamos a dejarlo aquí en estándar ahora fíjense aquí en categorías fíjense seguimos en opciones de pantalla ahora vamos a categorías aquí esta categoría están todas las categorías que hemos creado y podemos añadir inclusive una nueva categoría una nueva categoría que la creamos recuerden aquí cuando nos íbamos a entradas categorías ¿verdad? desde aquí entradas categorías si lo abrimos en una nueva ventana nosotros desde aquí podíamos añadir una nueva categoría ¿verdad? si entonces una vez hecha la categoría nosotros podemos nuestras entradas marcar a qué categoría queremos que pertenezcan aquí en etiquetas por ejemplo en etiquetas esto también es muy importante para el posicionamiento de nuestra página podemos añadir palabras las etiquetas son palabras que de alguna manera se relacionen con el contenido de nuestra página por ejemplo la palabra lacto por ejemplo ya que esta se refiere a reparaciones de lacto y si queremos añadir otra etiqueta por ejemplo informática por decir es otra etiqueta y así podemos ir añadiendo todas las etiquetas que nosotros querramos conveniente a nuestras entradas podemos añadir también una imagen destacada fíjense otra opción de pantalla es precisamente la imagen destacada imagen destacada podemos añadir una imagen destacada que se va a ver en la entrada en la página principal de la entrada de nuestro blog por ejemplo fíjense si imagen destacada que nosotros añadimos se ve acá fíjense ven aquí ok ahí se ve nuestra imagen destacada podemos borrarla también si quisiéramos bien recordarán que la imagen destacada debe tener un tamaño aproximado de 350 por 350 píxeles si aquí por ejemplo tenemos dos opciones la opción que dice visual y la opción que dice html y aquí si damos opción html la vamos a ver la entrada en formato html en código html ven mientras que en visual no ocurre así bien entonces esto sería básicamente como podemos editar y crear nuestras entradas ahora aquí ya hemos visto como ya hay una nueva entrada y hemos visto cómo crear categorías y aquí si nos vamos acá donde dice etiquetas vamos a ver pero antes vamos a actualizar esta entrada la actualizamos listo ahora vamos a ir acá a la parte que dice etiquetas y entonces ahí podemos crear todas las etiquetas que nosotros querramos convenientes aquí hemos creado nosotros dos etiquetas recordarán creamos la informática y la y la pusimos o mejor dicho la enlazamos con la primera entrada la entrada de reparación de lactox bien inclusive acá nosotros podemos añadir nuevas etiquetas todas las etiquetas que querramos convenientes bien entonces esto es básicamente lo que quería mostrarle ya nos vemos en el próximo tutorial